Cada día más exdiputados se suman a la lista de aspirantes y candidatos para alcanzar una alcaldía. Veamos, por el cantón de San José, los exdiputados Jorge Sánchez y Óscar Alfaro ya hicieron oficial su postulación. Por limón, un candidato es el excongresista social cristiano Walter Céspedes. Por el cantón de San Carlos, la libertaria Mireya Zamora y el exdiputado del PAC Manrique Oviedo ya hicieron su postulación oficial. Mientras que Luis Fernando Mendoza, exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, aspira a ser alcalde de Cañas. Tenemos que darnos cuenta de varias cosas. Número uno, algo que venimos repitiendo durante bastante tiempo y es que los partidos pocos se han encargado de formación de cuadros dirigentes. Tenemos años de que los partidos han dejado de invertir precisamente en la formación de nuevas dirigencias que permitan los relevos generacionales y los relevos políticos en muchos de los casos. Hay gente que tiene temor de enfrentarse a algunos de estos actores políticos porque cree que saben mucho, porque cree que conocen mucho, pero es una bonita oportunidad para aquellos que quieren despuntar en política de enfrentarse a figuras que muchas veces ya han sido desechadas por el ciudadano. Los analistas también concuerdan en que estos escenarios ocurren, ya que entre los ciudadanos también existe un evidente descontento para postularse a estos puestos. Muchos de estos políticos, en la mayoría de los casos, se trata de exdiputados o exdiputadas que ya tienen de alguna manera un conocimiento entre la población, entonces que apuestan a que, merced de haber realizado un buen trabajo o un trabajo, digamos, por lo menos aceptable para la ciudadanía, vuelven a postular sus nombres. Mientras tanto, otro de los nombres conocidos que aún no descarta postular su nombre como alcalde de San José es el excandidato presidencial Johnny Araya. Gracias.